Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, 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 rápido Pa'lante, 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 arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, arriba, pa'lante, 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 pa'arriba, arriba, pa'lante, 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 pa'l Derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda a derecha dale dale Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo es que le hacen? ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mola cojita, humita rica, mola cojita Mola cojita, humita rica, mola cojita Mola cojita, humita rica, mola cojita Suave, 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 todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévalo, suavecito, y vamos, arriba, 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 arriba ¡Váyalo! ¡Vaya, gozadera! ¿No es el puto moviéndose? Sí, señor, yo creo que está en candela, sí, pa' que lo sepa, así es, ¿no? ¡Váyalo! ¡Seguimos! ¡Váyalo!